Oficio de Lectura Jueves de la vigésima segunda semana del Tiempo Ordinario Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Señor, ¿a quién iremos, si Tú eres la palabra? A la voz de Tu aliento se estremeció la nada. La hermosura brilló, y amaneció la gracia. Señor, ¿a quién iremos, si Tu voz no nos habla? Nos hablas en las voces de Tu voz semejanza, en los goces pequeños y en las angustias largas. Señor, ¿a quién iremos, si Tú eres la palabra? En los silencios íntimos, donde se siente el alma, Tu clara voz creadora, despierta la nostalgia. ¿A quién iremos, verbo entre tantas palabras? Al golpe de la vida, perdemos la esperanza. Hemos roto el camino, y el roce de Tu planta. Verbo del Padre, verbo de todas las mañanas, de las tardes serenas, de las noches cansadas. Verbo, si Tú eres la palabra. Amén. Salmodia Nos diste, Señor, la victoria sobre el enemigo. Por eso, damos gracias a Tu nombre. Salmo 43 Primera parte Oh Dios, nuestros oídos lo oyeron. Nuestros padres nos lo han contado. La obra que realizaste en sus días, en los años remotos. Tú mismo con Tu mano, desposeíste a los gentiles, y los plantaste a ellos. Trituraste a las naciones, y los hiciste crecer a ellos. Porque no fue su espada la que ocupó la tierra, ni su brazo el que les dio la victoria. Sino Tu diestra y Tu brazo, y la luz de Tu rostro, porque Tú los amabas. Mi rey y mi Dios eres Tú, que das la victoria a Jacob. Con Tu auxilio embestimos al enemigo. En Tu nombre, pisoteamos al agresor. Pues yo no confío en mi arco, ni mi espada me da la victoria. Tú nos das la victoria sobre el enemigo, y derrotas a nuestros adversarios. Dios ha sido siempre nuestro orgullo, y siempre damos gracias a Tu nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos diste, Señor, la victoria sobre el enemigo. Por eso, damos gracias a Tu nombre. Perdónanos, Señor, y no entregues Tu heredad a lo propio. Salmo 43, Segunda Parte Ahora, en cambio, nos rechazas y nos avergüenzas, y ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces retroceder ante el enemigo, y nuestro adversario nos saquea. Nos entregas como ovejas a la matanza, y nos has dispersado por las naciones. Vendes a Tu pueblo por nada, no lo tazas muy alto. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, y risión y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles, nos hacen muecas las naciones. Tengo siempre delante de mí deshonra, y la vergüenza me cubre la cara, al oír insultos e injurias, al ver a mi rival y a mi enemigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Perdónanos, Señor, y no entregues Tu heredad a lo propio. Levántate, Señor, y redímenos por Tu misericordia. Salmo 43 Salmo 43, tercera parte Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios, y extendido las manos a un Dios extraño, el Señor lo habría averiguado, pues Él penetra los secretos del corazón. Por Tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como a ovejas de matanza. Despierta, Señor, porque duermes. Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes Tu rostro, y olvidas nuestra desgracia y opresión? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levántate, Señor, y redímenos por Tu misericordia. Versículo Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Primera lectura De la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 21 Tú, hijo mío, cobra fuerzas de la gracia de Cristo Jesús, y lo que de mis labios has aprendido, con la confirmación de tantos testigos, encomiéndalo a Tu vez a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Como buen soldado de Cristo Jesús, entra valerosamente a tomar parte en el esfuerzo común. El soldado que se alista para la guerra, no se enreda en las ocupaciones materiales de la vida diaria, si quiere agradar al que lo reclutó. El atleta que toma parte en el concurso, no recibe la corona si no lucha según el reglamento. Y el labrador que trabaja y se fatiga, es el primero que tiene derecho a la recolección de los frutos. Entiende bien lo que quiero decirte, pues ya hará el Señor que lo comprendas todo. Acuérdate de Cristo Jesús, del linaje de David, que vive resucitado de entre los muertos. Este es el evangelio que anuncio, y por él sufro hasta llevar cadenas como un criminal. Pero el mensaje de Dios no está encadenado. Por eso todo lo soporto por los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que da Cristo con la gloria eterna. Verdadera es la sentencia que dice, si hemos muerto con él, viviremos también con él. Si tenemos constancia en el sufrir, reinaremos también con él. Si rehusamos conocerle, también él nos rechazará. Si le somos infieles, él permanece fiel. No puede él desmentirse a sí mismo. Esto has de enseñar, conjurándoles ante Dios a que eviten las discusiones de palabras, que no sirven para nada, si no es para perdición de los oyentes. Procura con toda diligencia presentarte al servicio de Dios, de modo que merezca su aprobación, como obrero que no tiene por qué avergonzarse, y va dispensando sabiamente la palabra de la verdad. Evita las supersticiones y vanas discusiones, porque no conducen a otra cosa sino a un mayor apartamiento de Dios, y sus opiniones se extenderán como la gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad al afirmar que la resurrección ya ha sucedido, y así pervierten la fe de algunos. Sin embargo, el sólido fundamento puesto por Dios permanece firme, marcado con esta inscripción, El Señor conoce a los que son suyos, y con esta otra, Que sea parte de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. En una casa grande, hay objetos no sólo de oro y plata, sino también de madera y de barro, Y unos se destinan a usos honoríficos, otros a usos viles. Así pues, quien no se contamina con estos errores, será un objeto destinado a usos honoríficos, Santificado, útil a su dueño, preparado para toda obra buena. Responsorio Llevamos siempre nosotros por todas partes, los sufrimientos mortales de Jesús, Para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Así pues, en nosotros va trabajando la muerte, y en vosotros va actuando la vida. Todo lo soporto por los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación. Así pues, en nosotros va trabajando la muerte, y en vosotros va actuando la vida. Segunda lectura Comienza el sermón de San León Magno, Papa, sobre las bienaventuranzas. Cuando nuestro Señor Jesucristo, amadísimos hermanos, predicaba el Evangelio del Reino, y recorría toda la región de Galilea curando enfermedades, la fama de sus milagros se divulgó por toda Siria. Y de todas las regiones de Judea, muchos acudían a este médico divino. Pero como la fe de los hombres ignorantes, es siempre necia y torpe, para creer lo que no se ve, y esperar lo que no se palpa, la sabiduría divina creyó oportuno acrecentarla por medio de dones corporales, y robustecerla por medio de milagros visibles. Así al experimentar cuán bondadoso era su poder, no dudarían tampoco de lo saludable que eran sus enseñanzas. Por ello el Señor, para ir convirtiendo los dones corporales en remedio del espíritu, y pasar de la curación de los cuerpos a la salud de las almas, se separó de las turbas que los rodeaban, y con sus apóstoles subió a un monte cercano. Sentose entonces en la sublimidad de la cátedra mística, indicando con el lugar escogido y con la actitud tomada, que él era aquel mismo que en otro tiempo había hablado a Moisés también desde un monte. Pero con la diferencia, de que entonces lo hizo con gran severidad y con palabras terribles, y ahora en cambio, lo hacía con bondad y clemencia, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Jeremías. El mismo, por tanto, que había hablado a Moisés, se dirige ahora a los apóstoles. Así la ágil mano del verbo iba grabando en los corazones de los discípulos los mandamientos de la nueva ley. Pero no como entonces, rodeado de densas nubes, ni por medio de truenos y relámpagos que atemorizaban al pueblo alejándolo del monte, sino con la manifiesta suavidad de un diálogo que se dirige a los que están cerca. De esta forma la suavidad de la gracia anulaba la aspereza de la ley y el espíritu de adopción suplantaba el temor servil. Y cual sea la doctrina de Cristo, se manifiesta en sus mismas palabras. Con ellas el Señor quiere declarar los diversos grados por los que debe ir subiendo quien desea llegar a la felicidad eterna. Dichosos los pobres de espíritu, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A qué pobres se refiera la verdad? Tal vez quedaría confuso si dijera solo, dichosos los pobres, sin añadir de qué clase de pobreza se trataba. A muchos en efecto se les podría ocurrir que era solo cuestión de aquella indigencia material que muchos padecen por necesidad, y que ella era suficiente para merecer el reino de los cielos. Pero al decir, dichosos los pobres de espíritu, el Señor manifiesta que el reino de los cielos pertenece a aquellos que son pobres, más por humildad de su espíritu que por la carencia de fortuna. Responsorio Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca. Voy a abrir mi boca a las sentencias, para que broten los enigmas del pasado. Inclina el oído a las palabras de mi boca. Oración final Oh Dios todopoderoso, de quien procede todo don perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, aumentes el bien en nosotros, y con solicitud amorosa la conserves. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios En Yes Ahora AEM Arentación A A A A A Gracias por ver el video.